Lo tengo, lo veo muy bien, lo veo abierto. A mí me encanta que lleguemos a un campeonato con tanto candidato que pueda ganar. Yo creo que dice mucho de la calidad de la parrilla y de la calidad de los pilotos, que es altísima. Y la carrera del año pasado fue una carrera espectacular. Yo creo que Xtreme nos ha ido, hemos ido probando y nos ha ido costando trabajo el llegar al formato de carrera ideal. Y yo creo que, bueno, la última que tuvimos en Cerdeña fue espectacular como carrera. Pero la primera que realmente nos salió bien, bien, bien fue esa de Chile, del año pasado. Y yo creo que esta va a ser igual o mejor. Por el circuito, la verdad es que no he seguido, si hemos hecho algún cambio, pero yo creo que no. Yo creo que el circuito ha quedado como el del año pasado. No sé si, Diego, tú sabes si hay algún cambio específico en el circuito. A mí no me suena. Pero el circuito a mí me encantó el año pasado. Así que yo, bueno, estoy, la verdad es que muchas ganas de ver cómo va a ir eso. Yo tengo que ser neutral. Evidentemente me cuesta porque hay un equipo español con Carlos y Laya ahí en la lucha, ¿no? Pero bueno, yo soy neutral, a ver quién gana el campeonato. Pero sí, con muchas ganas de llegar a Chile y ver cómo va la carrera. Escuché por ahí que iba a haber algún que otro salto más con respecto al año pasado. Muy bien, pues entonces va a haber alguno que otro salto más. Lo cual lo hace más emocionante también, ¿no? Sí, 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 sí. Teníamos mucha, teníamos mucha, al principio, yo me acuerdo, cuando empezamos a montar las carreras, teníamos hasta un salto que habíamos hecho de metal, que había hecho Carlos Nunes, ¿te acuerdas? Al principio de todo, pero no ha hecho falta porque bastantes obstáculos ya encuentran los coches por sí solos. Hasta ahora, los coches, los autos son con batería. Entonces, el hidrógeno lo producimos con la hidrólisis, va a una célula, a una célula de combustible, a una pila de combustible grande de un mega, 1.2 megas, y de ahí va la electricidad a cargar todos los autos. Pero la novedad va a ser, la novedad que ya hemos empezado a testar, y justamente tampoco puedo contar mucho porque de momento no vamos a comunicar nada, pero están yendo muy bien las pruebas de los autos de hidrógeno con pila de combustible dentro del auto. La idea es que el campeonato sea el primer campeonato del mundo, y lo va a ser, de autos de hidrógeno. Autos de hidrógeno significa con el hidrógeno dentro del auto. El hidrógeno con pila de combustible dentro del auto. Y además vamos a hacer research en dos direcciones. El hidrógeno lo puedes usar con pila de combustible o lo puedes usar con combustión. La pila de combustible la tenemos ya lista, es la tecnología que está ahora. La combustión para carreras le falta todavía un poco más de desarrollo, hay algunos prototipos que ya están saliendo para la competición, pero nosotros también vamos a tener un ojo puesto en la combustión, porque tanto una como la otra pueden ser válidas para las carreras. La primera temporada que vamos a ir 100% en hidrógeno va a ser la de 2025. El 24, la temporada que viene, va a ser una temporada de transición. Diego mencionaba, y contaré luego lo que estamos buscando, vamos a hacer carreras seguramente más en Europa durante el 24, porque tenemos que compatibilizar las carreras con los test de los autos de hidrógeno y los autos de hidrógeno se están produciendo en Europa. No hemos todavía publicado el calendario, la primera carrera sí va a ser en Arabia Saudita, pero seguramente las siguientes cuatro carreras sean en Europa o en África, cerca de Europa, para tener acceso a estar más cerca de la fábrica donde estamos haciendo los coches de hidrógeno y también la carga, la manipulación del combustible, etcétera, etcétera. Es decir, el hidrógeno es una tecnología que todavía está en un estadio, sobre todo para las carreras, muy temprano. Y por eso, y de ahí yo creo que está el interés y la ventaja de hacer un campeonato. El campeonato va a servir para desarrollar toda esa tecnología. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho. Por eso, los autos, de momento, la hidrólisis y el hidrógeno están fuera del auto, a partir de 2025, dentro del auto. Es súper interesante lo que explicabas, Alejandro, con respecto al hidrógeno utilizado dentro de la celda o como combustión. ¿Cuál es el que genera mayor energía? Que para ahí vamos, ¿no? Vamos a ver, la combustión tiene más eficiencia, algo más eficiencia. Está como más o menos en un 50%, 55% de eficiencia. Y la pila de combustible está en un 29%, un 30% de eficiencia. Si sube la pila de combustible, no, perdón, es al revés. La combustión está menor y la pila de combustible está mayor. Pero hay más recorrido para la combustión, para poder aumentar la eficiencia de la combustión. Pero los dos producen, al final la energía va a venir a ser más o menos equivalente. Y la potencia, lo que nos interesa a nosotros para las carreras, va a venir a ser más o menos parecida. El peso es menos en combustión. Es decir, un motor de combustión va a tener menos peso con la misma potencia. Con lo cual, para las carreras puede servir mejor la combustión. Lo que ocurre es que de momento todavía no funciona. Y luego el hidrógeno, que la gente habla mucho del hidrógeno como si ya fuera una tecnología completamente ya probada, disponible. Le queda mucho, le queda mucho. Y de ahí la necesidad de un campeonato que pueda servir como laboratorio para continuar mejorando la tecnología. Por eso yo veo que Xtreme puede jugar un papel muy, muy importante como plataforma de desarrollo tecnológico. El reactiono es muy bueno. Esa es la early days. Creo que aún más gente debe ver más de lo que creen. Porque, you know, hay un montón de anuncios sobre hidrógeno en sports. Hay la famosa Le Mans projecta de hidrógeno y otros. Hemos realmente llegado a partir de la creación. Hemos realmente llegado. Entonces, creo que estamos en contacto con un muy, muy wide número de stakeholders, potencial sponsors, potencial teams. Ellos quieren ver el caro running. Entonces, yo he visto el caro running. El caro es running como hablamos. These días, el primer caro es running. We are going to have that ready to show very, very soon, probably in weeks. Once we have the car running, we will explain very much the technical details of the project. We will then start talking with sponsors and manufacturers. Of course, the key for manufacturers is what of their own technology are they going to be able to have in the car? And for the moment, the cars are going to be all the same to start. But we are now looking at opening up maybe parts of the car for development of their own technology for manufacturers. Probably the most attractive part of the car to open is the fuel cell because there are many different manufacturers of fuel cells. And even the car manufacturers have their own fuel cells in some cases. So that could be the option. Like I say, I think we still need a bit more time to show the project. But we are hopeful that once we do that, I think the ecosystem for hydrogen is quite large and we will manage to bring everybody together into the platform. Is it a possibility to run this first test in public at the Copper E-Pri or will it be more like behind the scenes for manufacturers or other potential sponsors? No, it will be behind the scenes in the beginning. Also because all the cars and all the things that we're sending to the Copper E-Pri are on the boat. And the boat has been gone for like a couple of months already. We almost, I mean, now I can tell you the story because, you know, we went through. We almost had to cancel the Copper E-Pri because there is a big, big problem of water in the lakes of the Panama Canal. So there was a traffic jam in the Panama Canal and the boat couldn't go through the Panama Canal. So we would have been victims of climate change if you think about it, because it's a big crisis that is going there. There is a very big drought in the Panama Canal and we were going to be too late to arrive in Chile and then be able to bring all the cars to the desert and so on. Luckily, and with, you know, we're very grateful to the Panama Canal authorities. They found a slot for us and we could cross in the last minute. And, yeah, the boat is safely there in Mejillones, in the Porto Mejillones in Chile. But, yeah, the hydrogen cars stay back in Europe. They're still on the development phase. We're testing them in France. And I think now in the next month, we will be able to show it also to the press to show how this hydrogen car is behaving, which is really, I think we're making history, if I'm honest, because, you know, no one has done this before. to build a whole championship around the new technology. Well, maybe I've done it with Formul 8, but, you know, it's really, really difficult and, you know, it's a big challenge to build a new championship around hydrogen and we're doing it. No, ese es el plan. La Extreme E se convierte en Extreme H. Nada más le cambiamos una letra, pero solo con la letra hay que cambiar millones de cosas más. O sea, en el nombre cambia solo la letra, pero la tecnología cambia, el combustible cambia, cambia el papel del campeonato. En 2024 todavía continuaremos corriendo con Extreme E y ya en el documento técnico se convierte exclusivamente en Extreme H. La logística es uno de los retos principales que tenemos con Extreme H porque nunca se ha trabajado en mover el hidrógeno a lugares como los movemos nosotros remotos, etc. Hay varias opciones para mover hidrógeno. Una es moverlo en forma de gas. Lo que pasa es que es muy voluminoso. En forma de gas lo comprimes, vas a 700 bares o a 350. Otra es transformarlo en líquido. Puede ser en amoníaco, en etanol, pero lo que pasa es que luego lo tienes que volver a transformar en hidrógeno. En fin, hay toda una serie de elementos específicos. Lo que nos interesa en el campeonato de hidrógeno es ir a países que se estén centrando en la estrategia de hidrógeno verde. Chile es uno de ellos, por ejemplo. Otro es Namibia. Otro es Árabe Saudita. La teoría detrás del hidrógeno verde es que países que tienen mucho sol, que tienen desiertos o que tienen áreas de mucho viento, pueden producir energía renovable, mucha energía renovable. El problema que tiene la energía renovable es que hay que almacenarla en alguna parte y no hay baterías suficientes para almacenar la energía renovable. Por tanto, si tienes viento por la noche, esa energía se pierde. El hidrógeno verde puede capturar esa energía y transportar esa energía. Entonces, el hidrógeno verde se podría transportar de países productores de energía renovable, como puede ser Chile, como puede ser Namibia, como puede ser Árabe Saudita, a zonas de consumo neto de energía, como Europa, que necesitan esa energía, pero que no tienen el sol o el viento que puedan tener otros países que tienen ese potencial. Llevar el campeonato a países como Chile, o como Namibia, o como Árabe Saudita, cobra todavía más sentido porque justamente somos el campeonato que va a utilizar esa energía y que puede ser como el escaparate para visualizar cómo se puede utilizar esa energía. Lo que pasa es que aquí es como... Bueno, pasa muchas veces en el deporte o en otras cosas. Arreglas un problema y te sale otro. Entonces, al principio teníamos el problema del polvo, de que había mucho polvo, ¿no? Entonces decidimos en algunos circuitos regar y entonces después de regar tenemos el problema del barro. Entonces le llega el barro y los limpiaparabrisas no estaban hechos para tanto barro, porque como antes teníamos polvo y no teníamos barro, entonces ahora tenemos el barro. Hemos ido corrigiendo cada vez que había un problema nuevo. Por ejemplo, al principio, si recordáis, había mucho problema con la suspensión y se rompían las suspensiones, porque había una parte que había como un punto débil en toda la suspensión en el triángulo. Reforzábamos una parte, la presión se trasladaba a otra parte y se rompía esa, y así seguía. Conseguimos arreglar, ahora los coches son mucho más estables, las suspensiones aguantan mucho mejor. Tenemos el problema de los parabrisas, creo que ya van a poner parabrisas nuevos, como más gordos así, y con motores más potentes. Espero que, sé que estaban en ello. En la carrera de Chile mojamos la pista el año pasado con, yo creo que le llaman el deslave, ahí yo creo que era un líquido que sacan de ahí de la mina. Y en fin, así. Pero sí, ha habido muchísimos, esto es lo que tiene un campeonato nuevo y un campeonato como tan out of the box, si quieres llamarle así, que tienes problemas que van surgiendo y que no se sabían de antes y los va resolviendo. Pero el deporte del motor siempre lo ha tenido desde el principio. El año próximo, el 24, seguramente nos quedemos más en Europa. Pero porque es un año de transición, lo cual no significa que Antofagasta se caiga del calendario, simplemente que en el año de transición nos quedamos para estar preparando los autos del siguiente año del calendario, que sería el año 1 de Extreme Age. Y yo en Extreme Age sí que definitivamente querría tener a Chile como un fijo, porque Chile es un país que está apostando por el hidrógeno verde. Y entonces yo creo que tiene mucho sentido el hacer ahí una ubicación permanente. Y más aún habiendo ya encontrado una ubicación como la que tenemos en Atacama, que es fantástica, y también un socio local como Antofagasta Minerals, que es un socio buenísimo tanto de Fórmula E como de Extreme. Y bueno, ojalá que también la Fórmula E pueda volver a Santiago, a ver cómo va la cosa, porque con la alcaldesa que hay ahora no le gustan mucho los autos, pero igual cambia. O sea, yo quería seguir Chile, nosotros queríamos seguir, pero la alcaldesa nos echó de Chile, del parque O'Higgins, porque decía que el parque O'Higgins pues no estaba para eso. Entonces no sé, es su opinión, pero si viene una alcaldesa o alcalde que le guste, que crea en los autos eléctricos, que crea en la movilidad sostenible, que crea en el entretenimiento más en este sentido, pues nosotros volveríamos encantados. ¿Y Antofagasta? ¿El año pasado se hablaba de eso? Antofagasta, nosotros volvemos ahora este año. No, pero Fórmula E. Ah, Fórmula E en Antofagasta no. No, no. Se ha dado una idea, por eso lo preguntaba. No, 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 sería el Santiago. Claro, no, es que en el Fórmula E no sé por dónde irían, por ahí, por Antofagasta. Sí, ciudad chiquitita, entonces, claro, necesita un terreno un poco más grande como Santiago, claro. Sí, inclusive se había, me han preguntado a mí por qué no vine del mar, por ejemplo, ¿no? Que no es, digamos, ¿por qué no? Será tema de análisis también, por qué no en algún futuro, como fue Punta del Este. Podríamos mirarlo, eso es una opción, pero mira, nosotros lo que nos gustaría es volver a Santiago. So, we are having, yeah, we're having problems, or problems, or challenges, to find broadcasters in many places. Also, because, of course, broadcasters are looking for audience. The audience in motorsport is shifting. People keep still consuming motorsport, but they do it a lot through social media, a lot through short clips, short videos, you know, TikTok, Instagram reels, different channels, and the traditional way of consuming motorsport is challenging. and we are having challenges, but, you know, we're not alone. If you look at figures of many other racing, it's difficult at the moment in television. So, you know, we are, of course, working very hard on it. We are talking with different platforms. We can look at streaming. We can look at different ways. Definitely, we should have a way to see it in Germany. If there is no way to see it in Germany, we will open it for free in our website so people can just watch it online. But I don't have the latest of where we are on the broadcasting in Germany, but definitely we will have a solution for Germany. Yo espero que sigan los mismos que tenemos hasta ahora y que venga alguno más incluso. Me encantaría que subiera Sebastián. No sé si vamos a estar ahí viendo si conseguimos asegurar que esté. Sé que hay movimientos dentro de los equipos que todavía no puedo yo decir porque, claro, tendré que anunciar ellos que se están pasando de algún equipo a otro pilotos. Pero sí, yo creo que hay un grupo de pilotos ya muy consolidado que esos que están ya van a seguir con algún cambio pequeño aquí y allí. Pero en general los pilotos son los mismos más o menos que este año. Que yo sepa no ha habido ninguna conversación reciente. Como tenemos la carrera en San Pablo, digamos que esa es la que cubre de momento la zona. Pero a mí me encantaría volver a Buenos Aires. Era una carrera buenísima. También yo tengo gran recuerdo porque eran las primeras temporadas de la Fórmula E. Pero no, ya digo, no ha habido todavía conversaciones. A ver ahora el nuevo gobierno cómo va. Ha habido las elecciones que evidentemente todo el mundo lo sabe hace poco. Y cómo va la situación política. Pero vamos, nos encantaría volver a Buenos Aires, sin duda. La de septiembre tenía que haber sido en Argentina. No se pudo al final por cuestiones económicas. pero ahí sigue las personas con las que estábamos hablando que no puedo tampoco decir quién son por razones de confidencialidad y para que no se... Para que siga la puerta abierta, digamos, estaban en Argentina. Entonces, la idea era haber hecho una carrera en septiembre en Argentina y cruzar a Chile por carretera y hacerla de Atacama. Sería muy fácil hacer una carrera en Argentina de Xtreme como la que hicimos en Uruguay, ¿no? Sí, ojalá. De momento hay una vía abierta y una conversación abierta. No se pudo hacer este año. Si se pudiese hacer el siguiente ya el 24 no creo porque ya he dicho que nos quedaremos en Europa pero habría una opción muy fácil para hacerla el 25. Sí, tenemos tres campeonatos. Ahora podríamos hacer cualquiera de los tres. Yo creo que... Fórmula M me encantaba a mí en Punta del Este. Era una carrera fantástica. Yo creo que hay más posibilidades para Xtreme y podríamos incluso mirar a hacer un Xtreme que fuera Uruguay, Argentina, Chile. Podría haber una combinación ahí muy buena. Hoy justamente hablaba con Fernando Cáceres con el promotor que tenemos en Uruguay. Sigue abierta la opción de Uruguay sin duda. En América Latina que hubiera pilotos latinoamericanos. Entonces, depende de los equipos nosotros no tenemos un plan específico de pilotos pero si hay si hubiese pilotos que estuvieran digamos en el mix a mí me encantaría ayudar a que algún equipo los enganchara. Así que si sabes de alguno que pudiera ser competitivo mándalo para acá. Pero yo no sé de ninguno que haya los equipos que estaba a punto de fichar. Será muy bien porque ayudaría mucho o que fuera un brasilero o que fuera alguien del continente. En Argentina hubo uno. Pérez el apellido. Pérez con Pan. Creo que hubo en 2021. Sí, hubo uno solamente por una carrera. Una carrera que estuvo, sí. En la de punta, ¿no? La de punta el año pasado, sí. Sin duda Elon Musk. En la automobilidad, en los cohetes. Yo acabo de llegar de unas vacaciones que estaban en Filipinas. Estaban en una isla por ahí perdida. Y había internet perfecto por los satélites estos de Starlink de Elon Musk. Así que fíjate si no ha hecho Elon Musk. Satélites, coches, todo, todo. Nada, yo no he hecho nada. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego, gracias. Nos vemos en Chile. Gracias. Chao, chao. Gracias.